Usted puede recibir atención personalizada para su petición, queja, reclamo, sugerencia y denuncia sobre el Congreso de la República en la Unidad de Atención al Ciudadano, ubicada en la calle 11, número 560, tercer nivel, de 8 y 30 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. De igual forma puede comunicarse con la Unidad de Atención al Ciudadano a través de nuestra línea nacional gratuita 018-012-2512 y 382-2306 o 07, página web www.senado.gov.co, correo electrónico atenciónciudadanacongreso.senado.gov.co, o radicando sus peticiones por escrito en la Unidad de Correspondencia, ubicada en la carrera séptima, número 868, Edificio Nuevo del Congreso. Código Postal 111711